El senador del PRD, Raúl Morón, reconoció que los partidos políticos en México están en crisis como ha sido evidenciado con las detenciones de funcionarios y videos de reuniones con líderes del crimen organizado. Los partidos, el sistema de partidos, todo está en crisis. Y lo que se ha dado en el PRD, esto que comentas por los videos y los escándalos, se da en el PRD, se da en el PRI, se da en el PAN. Morón Orozco destacó que hay militantes de los diversos partidos políticos, incluido el suyo, inmiscuidos en estos casos. El alcalde de Lázaro Cárdenas, pero aquí tenemos un gobernador interino de otro partido que está en la misma circunstancia y tenemos algunos presidentes municipales, como el de Tacámbaro, que está en las mismas circunstancias. Entonces yo creo que todos los partidos tienen una dificultad grande. Si funcionarios de cualquier partido son culpables de las acusaciones que se les hace, tiene que actuarse sobre ellos para así poder lograr los gobiernos transparentes y honestos que necesita Michoacán. Yo creo que si algún alcalde o algún funcionario de este gobierno, de los otros gobiernos, tiene responsabilidades que tengan que abrogárseles, pues yo creo, y si hay elementos sustantivos, sólidos, que los conduzcan a ellos, pues yo creo que tiene que actuarse. Tenemos que avanzar a gobiernos honestos, transparentes, que no haya en ellos ningún viso de corrupción. Yo creo que esto es lo que merece el pueblo de Michoacán. El partido de la Revolución Democrática quiere rescatar los principios y valores fundamentales de su partido, un partido de izquierda, precisó el legislador. El nuestro, en la última etapa, hay una posición, por llamarle de alguna manera, el ingeniero dijo, es una dirigencia domesticada, él lo dijo así. Nosotros hemos dicho que hay un sector del partido que es colaborador del régimen, del gobierno federal de la derecha, y obviamente nosotros queremos rescatar los principios y los valores fundacionales del partido, como un partido de izquierda, que reivindica estos intereses y este planteamiento de la izquierda. A 25 años de su fundación, el PRD vive un momento complejo con divisiones internas, pero debe reivindicarse como fuerza política para construir una posibilidad de victoria electoral para el 2015. El partido llega en un momento complejo, complicado, dividido, que yo creo que todos lo saben, o sea, no hay que esconderlo tanto, pero la aspiración nuestra es que el partido empiece a revolucionarse, a movilizarse y empiece a construir la posibilidad de la victoria del 2015. El senador perredista reiteró que busca recuperar los valores de su partido. Con información de Andrés Fernández, informa, Guasar TV.